Perdón, vida de mis vidas Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel orado, dame tu perdón Jamás habrá quien se pare Ador de tu amor al mío Porque si adorarte ansío Es que adorarte mío Y de tu perdón Si es que quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Tú eres lleno Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Vengan con esas angustias Y la dicha que me acabo de odiar Que es todo lo que sea Que es todo lo que sea Mi pobre corazón Hola amigos, feliz día del amor y la amistad Nuestro programa de hoy comenzó desde la Hispanic Fiesta Con el mariachi Viva México y Perdón Buena palabra para el amor y para la amistad Vamos a nuestros patrocinadores En el programa de hoy traemos a la talentosa Rosita Stone Con una canción de su autoría Y las palabras de cómo se motivó esa canción Interesante este tema, interesante la solución Y bonita canción para escuchar en esta época Hola, soy Rosita Stone Coming to you from Toronto, Canadá It's Valentine's Day Happy Valentine's Day, everybody I am so happy to be here To be enjoying life again Estoy recuperando de una tragedia de mi esposo Y estoy de todas maneras comenzando de nuevo Y empezando poco a poco Y estoy trabajando con un productor, Dennis Nieves En mi sencillo, Decide a Por Fin And I'm really, really proud of this song I wrote the song and brought it to Dennis And we produced it and it's now out in todo el mundo It's being played And I'm just really, really happy to be doing it again After everything that's happened It's raising my spirit And I'm feeling very blessed To be able to continue Dennis trabaja con Shakira Con Thalia David Bisbal Menudo Ha trabajado con muchos artistas muy grandes He's amazing He's one of my close friends And I'm very, very proud of the song Decide a Por Fin I'm very lucky to also be working with Estoy trabajando con un gran productor de Los Ángeles Su papá estaba en el grupo Los Lobos Chris Flores Y he trabajado con Slash de Guns N' Roses Y Fergie de Black Eyed Peas Y con Rihanna Y estamos ahora escribiendo y produciendo un tema Para un programa de televisión mundial Que se llama Love to the World Details later When everything is signed off on But it's going to be out on April 22nd I'm very, very happy for that Love to the World That's how I'm feeling right now That's the most important thing in life Isn't it? Love Love Vale Don't you let me Dile a la 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 Y decide ya por fin No puedo vivir así ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación tenemos saludos especiales del Dr. Ávila y de Milton Latino para todos los que festejan el Día del Amor y la Amistad y las cualidades que surgen de eso. Amor y amistad. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del Perfect Smile Clear Aligners o la sonrisa perfecta por los alineadores transparentes. Es una compañía diseñada en Canadá y nosotros estamos trabajando con ellos. Es algo parecido a Invisalign y a otro tipo de aligners o de alineadores transparentes que se usan para organizar y alinear los dientes una vez que haya algún problema de ortodoncia. El tratamiento es muy sencillo, se toman impresiones, se toman fotos, se toman modelos y se manda a un laboratorio. En el laboratorio se hacen modelos tridimensionales y nos mandan las bandejitas transparentes, las cuales usted se va a cambiar semanalmente. El precio es alrededor de 4 mil dólares, el primer pago se le manda al laboratorio y después se dividen los pagos dependiendo el número de bandeja que use. El total del costo es alrededor de 4 mil dólares, como ya le dije, y es muy asequible. No todos somos candidatos para este tratamiento, es por ello que necesita hacer una consulta. Llámanos con antelación, te hacemos una cita, vemos y chequeamos si eres un candidato o no para este tratamiento. Te decimos y podemos empezar mañana si tú decides. Muchas felicidades en el Día del Amor y la Amistad, les deseo yo, el Dr. Ávila y los profesionales de mis oficinas. Milton Latino, con todo tipo de productos y mucho más. Envío de dinero, tarjetas y recargos telefónicos, envíos de carga, paquetes y documentos a Colombia y Venezuela. Somos su tienda latina preferida. Feliz Día del Amor y la Amistad. A veces el amor no resulta. Y vienen declaraciones como la de Juan Gabriel, que dijo, no me vuelvo a enamorar. Y les traemos esa canción también por Viva México, el mariachi de hispana y fiesta. Disfrútenlo. ¿Qué, para qué, para qué, si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué, no me vuelvo a enamorar. Porque esta decepción me ha dejado en el sabor, me ha guiado al valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. ¡Gracias! 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 No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué. Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué, no me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado andar el sabor, me ha quitado el calor, de volverme a enamorar, ya jamás trupe sabré y en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Nos despedimos con amor y con amistad y más música mexicana, qué mejor. En este caso son danzas y es de nuevo el grupo Viva México. Que lo disfruten y nos vemos dentro de una semana. Que lo pasen muy bueno festejando amor y amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!